Ahí estamos, ahí estamos chaval Madre mía de labor hermoso, que bien se ve ahí Hola que tal chicos, ¿saben ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo directo De Fortnite, porque si Hoy día es el evento final de Fortnite Hey, si chicos, cabe recalcar Que este evento ya pasó, obviamente esto Lo estaba grabando en stream el mismo día del evento Y nada, solamente quería compartirles Mi reacción al evento final de la temporada Dos, así que ahora si, sigamos con el video Donde Midas Se va a pelear contra la tormenta Va a surgir de la agencia un artefacto Y bueno, seguramente la gente que no Entiende mucho de Fortnite no sabe de que diablos Estoy hablando, pero bueno, ahí lo van a ver Va a ser un evento muy épico Y nada, vamos a estar presenciándolo aquí en stream En Twitch, claro que sí, ya, ok Vamos a jugar entonces unas partiditas, a ver Estoy como recién despertando y por eso Como que mi cuerpo no está preparado para hacer stream tan temprano Pero el evento de Fortnite Dijeron, bueno, lo vamos a hacer a esta hora Uf, quedan ya 40 minutines para el evento chicos 44 minutos queda para el evento Ahí va a ser, ahí va a ser el evento Unos momentos después Ay, ay, ay No estoy preparado para construir No, es que el pulso Ahí está No, que terrible, que terrible Mi pulso está menos mal Está menos mal Ay, what the fuck Se crasheó el fornite Se crasheó el fornite ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se crashea? Como que esa persona que me mató me desinstaló el juego Por favor, iniciate No quiere iniciar, man Tremenda F ¿Se cayó Epic? ¿A ustedes se les cayó Epic también? No abre No abre Por favor, no puede ser que no vaya a poder ver el evento Se va todo a la vera Quiero iniciar Le estoy dando al botón, pero como loco ¿Será este el fin de los planaños? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Elmo, ¿qué podemos hacer? Yo opino que no vas a poder ver el evento el día de hoy Pero Elmo, por favor, no me tienes a malas vibras, hermano Así eres tú Eres un completo fail Son las 1 a 29 Son las 1 a 29 El evento es a las 2 A ver, ¿qué dice Fortnite? ¿El evento alcanzó la capacidad máxima? ¿Qué? Al tele le gusta la pinta como a Ram o la guerra No me vengas a decir que no voy a poder meterme Por favor Por favor, me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¿Qué decía Fortnite? Decía El evento de hoy ha alcanzado su capacidad máxima Si aún no estás en el juego Te recomendamos ver el evento vía streaming ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no ¿Esto es de verdad? Por favor, métete, métete Al Pili le va a dar un derrame F por ti, my brother Por favor, por favor ¿Por qué? Así estoy yo Así estoy yo en este momento Como ese muero de ahí Ese soy yo en este momento Si no estás en el juego Te recomendamos ver el evento por directo Y yo podría ser Uno de esos que está en directo Esa cara La tengo yo en este momento Dios santo ¿Habrá alguien que esté streamingando el evento sin cámara? Y podamos reaccionar Buena idea, hermano Buena idea Bueno, aquí hay esta persona que está dentro del juego A ver ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermano Yo quiero Lamento mucho los que no pudieron entrar Ah, soy yo Soy yo Pero si yo estaba en Fortnite Y estaba dentro Y se me creyó Te lo prometo Flipamos todos aquí, chaval Eh, a ver Un stream sin cámara Un stream sin cámara Un stream sin cámara Mira este chico A ver Joe, jeje Por favor, vayan a decirle algo bonito a su chat Vamos a ver el directo El video desde aquí Muy bien Vamos a tener que ver el stream así nada más Ok Ahí está Oh Oh shit Está sonando algo allá abajo en la agencia Ahí está, mira Salieron Salieron esas antenas Salieron esas antenas De las cosas que había en el mar Había 5 cositas en el mar Ahí están saliendo 5 antenas Muy bien Muy bien A ver Eh, quiero ver por favor Enfoca bien, amigo Amigo Sí, sí Aquí viene la tormenta Supuestamente Midas va a pelear con la tormenta No lo sé Vamos a ver Ahí está saliendo Salió No, what the fuck What No, ahí está Ahí está el núcleo Ahí está el núcleo de Midas Ahí está el núcleo de Midas Quiero ver bien, hermano Se subió, hermano Se subió No sé si eso estaba hecho para que se subiera la gente What Están flotando ¿Qué es esto? Bueno, tiene como una especie de electricidad por el cuerpo Algunas ondas magnéticas o algo Ahí está el núcleo Va a pasar algo con la tormenta Estoy segurísimo Va a pasar algo con la tormenta Ahora mismo Ya Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Lo, ¿qué es eso, man? Mira, qué bonito What What Está Está retrocediendo la tormenta Está retrocediendo la tormenta What A ver Por favor, quiero más Necesito más Todo blanco Una cinemática A ver Si no se siente What 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 ¿Qué es esto? Pero, pero ve Ve lo que hay ahí, por favor Ve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero ver ¿Qué? ¿Fue un sueño? ¿Qué fue eso? ¿Fue una alucinación? No lo sé, hermano Está cayendo Está cayendo Sigue ahí eso magnético Al parecer, si le da espacio Puede flotar What Está en la tormenta Está en la tormenta La tormenta se hizo pequeña No sé si ya están perdiendo vida, la verdad Pero está tirando globos ahí el chico Quiero ver algo épico Muéstrame Epic Yo sé que tienes más que mostrar Yo sé que aún no ha terminado Por favor, quiero verlo Desde otra perspectiva, por favor A ver, a ver, a ver Ahí está el rayo De nuevo, de nuevo La tormenta hacia atrás De nuevo la tormenta hacia atrás Muy bien, muy bien Mira, mira, mira Ahí se está elevando el chico What Es que de verdad no entiendo Qué está pasando Mira, se está peleando ahí Con la tormenta Dándolo todo Está echando para atrás la tormenta Pero la tormenta Persiste en llegar al centro Pero con ese artefacto Como que la está alejando, man Y ahí creo que What What Y ahora Ahora hay como Aurora Boreal No sé cómo se llama Y ahora qué What 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 ¿Vieron eso? Pasaron como los glitches Mira, ahí se están escondiendo What ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Espérate, espérate, espérate Esta cosita se está metiendo nuevamente ahí dentro Donde estaba ¿Sí? What Mira, mira el juego Mira el juego ¡Mira el juego! De nuevo De nuevo la cinemática Eh What, what Espera Está en una oficina ¿Será la oficina de espectro? ¿La oficina de sombra? No lo sé Al parecer se ve blanquita Debe ser de espectro, ¿no? What Todo blanco Todo blanco No vemos nada No sé qué está pasando, man Están todos ahí adentro Pero como que tienen alucinaciones de repente Este evento está muy, muy raro Pero mira ¡Lol! 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 Mira, mira, man Hay agua Hay agua que está rodeando todo La tormenta se convirtió en agua Se convirtió en agua What ¿Qué es esto? Estamos debatiendo ¡Ah! ¿Qué es eso? No, se está... Se va a inundar todo Se va a inundar todo, man Se va a inundar todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se pone blanco? Eso no lo entiendo ¿Es que está recordando cosas? No lo sé ¿Qué está pasando? Mira ¡Johnny sí! Mira qué guapo ¿Qué guapo? ¿Qué haces tú ahí? Pero te estás teniendo ahí una conversación en inglés Que la verdad es que no entiendo ¡El Johnny sí! ¡El tifue! ¡Muy sedes eres tú! ¡Muy sedes está ahí! ¡Abriendo las aguas! ¡What! ¡What the fuck! ¡Lol! ¿Qué es eso? Hay un huyo ahí Hay un huyo Están en el bus de batalla Se inundó todo ¡What! ¿Qué pero cómo? ¿Qué pero cómo? ¿Qué está pasando? No lo sé Eh, no sé No sé qué acaba de decir ahí El Johnny sí tuvo ahí una conversa Con quizás midas No lo sé Pero ahora Ese es el mapa Ese es solo el mapa La tormenta es agua ahora No lo entiendo ¡No entiendo qué está pasando! ¿Qué está pasando con Fortnite? A ver, a ver Cae, cae, cae ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Mira cómo se ve el mapa ¡Mira, mira! ¿Ves? Ahí está la tormenta ¿Y la tormenta dónde es agua? No entiendo ¡What! ¡No! Ahora la tormenta va a ser agua de verdad Y vamos a poder ir nadando por la tormenta ¡Lol! Pero es que mire el mapa ¡Se ve bonito! ¡Se ve! ¡Mire cómo se ve el mapa hermano! ¡Se ve muy bonito! ¿Ves esos reflejos de agua? ¿Hacía hasta Fortnite ahora en adelante? El hecho de que la tormenta sea agua Está muy interesante man Porque puede ser por arriba Por abajo A ver, a ver, a ver Ahí se va a meter ¡Mira, mira, mira! Me está perdiendo mucho Me está perdiendo mucha vida ¡No! ¡Salga del soldado! ¡Salga del soldado! ¡No! Se va a morir ¡Ah! Y mira al final como le expulsa el agua hacia afuera ¡Huele un tornado! ¡Huele un tornado! ¡Huele! A ver qué está haciendo Grefk No hay tecnología suficiente Ahora mismo en el mundo No hay tecnología Capaz de soportar Tantos jugadores En tan poco tiempo Viendo un evento Todas esas partidas ¡No la hay! Y es que tiene razón Es casi imposible Tener tantos jugadores ahí Viendo el evento Al mismo tiempo Ya hay videos A ver Vamos a ver Así fue el evento A ver, ahí estamos A ver, vamos a apreciar bien el evento Ahora sí Aquí vamos a apreciarlo bien Porque los chicos que vimos antes Estaban en la agencia O sea, estaban adentro Pero aquí lo vamos a ver En tercera persona Se va a ver todo bien Ah, fueron saliendo Una por una Esas antenas al parecer Mira, mira, mira Ahí viene la otra Ahí está Son cinco antenitas Y ahí comenzó entonces La explosión del núcleo Explotó adentro Primero explotó adentro ¡Uh, shit! Mira, mira eso Esas rocas Ok, ahí sale el núcleo central De la agencia Así era Ahí está Antes habíamos estado viendo A los chicos que estaban sobre eso No era una especie de cohete Era una base simplemente Que está subiendo con el núcleo Ahí vamos a ver Los rayos que van a llegar Hasta el núcleo central Y va a alejar a la tormenta Esa persona sí Tiene una buena vista del evento Y esta música Estaba dentro del evento ¡What! Qué bonito, man Y ahí empiezan a volar todos Muy bien Muy bien Ok A ver, juega la zona Es que mira Ya se está apareciendo la zona Ya está apareciendo un poco Como si fuese agua, ¿no? Sí, sí Quiero ver bien el tema de la cinemática Ahí está Todo blanco Afuera está Yonisi Ahí está Yonisi Pero no puede salir No puede salir ¡Uh! Todo blanco nuevamente Muy bien Hermano Así de sí Así de sí Así me gusta ver el evento Qué bonito Ahí cuando la tormenta Se acerca nuevamente Por favor, muéstrame Lol, todo oscuro Todo oscuro Eso no lo vi Ah, claro, claro Están en la tormenta Están en la tormenta Bueno, está cayendo mucha lluvia Pero no está precisamente Dentro de la tormenta Pero mira eso ¡Mira eso! ¡Mira eso! Es que los sonidos que tiene No, es que esto es muy genial, man ¡Lol! O sea, se creó un nuevo núcleo arriba A base de los rayos Que están saliendo de la antena Que están abajo Y está impactando con el otro rayo Para poder alejar nuevamente la tormenta Ahí está Ahí está Vemos a la tormenta alejarse Muy bien Ahí toda la gente pensó ¿Y eso fue todo? ¡Pero no! Se está poniendo todo más oscuro Se está bajando el núcleo central Vuelve a la agencia Nuevamente ahí empieza todo A ver, flashback ¡Ven, ven, 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 ven Let's go, let's go, let's go Quiero ver eso ¡Quiero ver eso, hermano! Eh, ¿cómo olvidar cuando Johnny Si era un jugador de tenis profesional también ¿Fue a la luna? No, no fue a la luna Y también cuando fue Cuidador de zoológico Claro que sí Eh, no sé quién será ¿Será su papá? No lo sé ¿Ya puedes entrar a Fortnite? Ok Vamos a entrar, vamos a entrar Pero quiero terminar de ver este evento ¡Lol! Pero es que cuando vuelves es hermoso, man Cuando vuelves es hermoso Mira, se ve muy bonito, man ¡Mira, un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! Hermano, ¿hay un tiburón ahí? No te puedo creer Imagínate que en la tormenta Ahora vayan a ver tiburones Por favor Nuevamente, flashback Es un flashback de Midas al parecer No sé quién será la persona Que está imaginando todo esto, la verdad Creo que esta es la oficina de Johnny, sí Sí, porque ahí están fotos de él mismo A ver ¿Pero qué? Espera, espera ¿Puedes oírme? Sí, sí te puedo oír claramente, hermano ¿Pero a quién se refería? ¿A quién somos nosotros? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, es que se ve maravilloso, man ¿En este lado? ¡Lol, hermano! ¡Qué bonito! La tormenta ahora es agüita Muy bien Pero es que mira, man ¡Mira! Mira, es que se ve hermoso Se ve hermoso, man Hasta no terminar con el video Quiero recordarles Que como ahora salió una nueva temporada Antes de comprarte el pase de batalla Usa el código de creador Mr. Phillip con Z Con Z, no se te olvide Mr. Phillip con Z Para tener empanaditas De por vida Míralo, dime si no es precioso Guapo Esto te dará placer Código Mr. Phillip No lo digo yo Lo dice la ciencia Hermanos, esto de la batalla verde Está muy entretenido No sé como no lo había hecho antes Así que ahora sí, chicos Nos vemos En alguna extraña ocasión